Querido amor Querido amor No quisiera herirte Ya sé que eres grande Y no es nada fácil lo que voy a decirte Querido amor He vuelto a enamorarme Y el amor que te daba Y que si fuera tuyo Lo comparto con alguien Y soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando con tu amor Y su amor me da valor para confesar Soy tan feliz que te quisiera dar A mi manera felicidad Estoy amando con tu amor Y su amor me da valor para confesar En tu amor me equivoqué Perdóname Perdóname pero quiere Para confesar Soy tan feliz que te quisiera dar A mi manera felicidad Estoy amando con tu amor Y su amor me da valor para confesar Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando con tu amor Y su amor me da valor para confesar Soy tan feliz que te quisiera dar A mi manera feliz Y su amor me da valor para confesar